Más de un centenar de profesionales de la salud, cardiólogos y especialidades afines participaron en la primera jornada provincial de cardiología desarrollada en salud al Día Mundial del Corazón este 29 de septiembre. Acercar la actualización en materia de tratamientos, atención y prevención de las enfermedades cardiovasculares y otras interrelacionadas con estas afecciones fue el objetivo del encuentro, así como enfocar la mejor preparación de quienes se encargan de generar una mejor calidad de vida en la población. Y las enfermedades cardiovasculares en Holguín, en Cuba, en el mundo tienen una altísima prevalencia y son la principal responsable de reducción en la expectativa de vida y en la calidad de vida de la población. Conferencias sobre temáticas vinculadas con la insuficiencia cardíaca y la influencia que ejercen en ella la adecuada nutrición, los estilos de vida y padecimientos como la diabetes mellitus o el Alzheimer propiciaron un acercamiento desde la ciencia y el intercambio entre los especialistas holguineros presentes. Claudia Maracruz, en primer plano.